Vale, no me voy a hacer todavía el eyeliner porque he pensado que necesito todavía retocar esto de aquí ¿Y qué más da? He hecho el eyeliner, anda bien Tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo pero he tardado bastante porque hay productos que llevo con ellos casi 6 meses o más todavía Pues todavía más, claro Y no los he probado todavía, me he esperado a este vídeo para probarlos Porque tengo que decir que me da un poquito de miedo, ¿vale? Todas las cosas que voy a probar, o casi todas, porque hay algunas que no he comprado Son de China, ¿vale? Las he comprado en Rosegal, en Wish, en Yum, en Aliexpress Y pues de casi ninguna sabemos los ingredientes que llevan Que bueno, he empezado aquí diciendo que me daba miedo grabar el vídeo pero no he dicho de qué va el vídeo Aunque si habéis leído el título ya se sabe Pero bueno, voy a hacerme un maquillaje completo, me voy a maquillar toda la carita Con productos chinos, ¿vale? Que por ser chinos no tienen por qué ser peores, ni mucho menos Pero que pasa que ya se han visto casos de gente que ha probado cosas de China Que no se sabe lo que lleva y se le han puesto los labios así O se le ha hinchado un ojo O se le ha puesto toda la piel Como si fuera un culito de un mono Entonces a lo largo del vídeo iremos viendo cómo va actuando mi cara Mi piel si se me va hinchando y si no, y si tenemos suerte, que espero que sí Pues me quede un maquillaje súper cool que no voy a utilizar para nada porque son las 8 y media de la noche Y hoy es domingo Y voy a intentar dejar casi todos los links de las cosas en la descripción, ¿vale? Ah, por cierto, otra cosa, este no es un vídeo promocionado ni mucho menos Me he gastado yo mi dinerito en comprar las cosas Y esperemos que no me haya gastado dinerito en acabar en el hospital Vamos a hidratarnos Bueno, lo primero, me voy a recoger el pelito El flequillito este puto, que tengo un flequillito aquí Que es puto Mira, este es mi color favorito El verde agua Pero el verde agua no es verde agua en plan Sino el verde agua este Este es que justo es el color Y sí, llevo un collar de perros Como la perra, eso Voy a empezar utilizando un primer que es de Technic, ¿vale? Es como de Fus Fus Que este no es de China, ¿vale? Este lo compré en una tienda de España, creo Pero bueno, es que primer realmente no he comprado Lo voy a mover así Yo a veces, como se me queda por algunas partes más que por otras Pues hago ajín y los tiendo Yo no sé si esto está bien hecho ¡Oh! Se me ha olvidado decir una cosa No soy profesional, ¿vale? No, no lo soy Así que la manera en la que yo me maquillo es la que yo me maquillo Y a mí me funciona Igual estoy haciendo cosas mal Así que no lo hagáis en casa, ¿vale? Porque eso Eso Bueno, luego voy a utilizar un coso Que yo creo que también es un primer Porque pone ¡Parebase facial! Y esta es del Mercadona, ¿vale? Alisa y unifica la piel Pues eso Que es del Mercadona Que no es de China tampoco Y me la... ¡Waah! Me he pasado Me he pasado un poquito Me la pongo Donde tengo los poros que se ven, ¿no? Y también aquí Que tengo un granillo No sé Como para que unifique la piel Ahora vamos a un momento importante En mi carrera de YouTube ¿Vale? Que es... Voy a probar esta base ¿Qué pasa? Pedí una base Que creo que era la más clarita que había Mira, de hecho es que está hasta precintada Para que os fíéis de mí Mira Está precintada, ¿eh? Bueno, que eso Que pedí esta base en Rosegal, ¿vale? La marca es... Me Now Generation 2 ¡No, no, mira! Aquí sí que vienen los ingredientes Vienen las fechas de caducidad Vale, vale Hasta el 2021 Vamos bien Menos más, menos más Y esta es la base ¡Uy! Ah, claro Que como estaba boca abajo Pues estaba así Ahora mismo Y por eso tiene ahí eso Total Yo me lo voy a echar Con esto Que también es de Wish Esto es de Wish Es una brocha para... Para la base De maquillaje Bueno Voy a echar aquí... ¡Uy! Pero como está sin abrir Pues... Cuesta... ¡Waat! ¡Waat! A ver Eso lo voy a tirar Y me voy a echar otro pan Que este ya será el bueno Vale, sí Ahora ha salido como mejor ¿No? Bueno Voy a coger un poco Y me voy a echar ¡Ay! Huele a... A Nivea ¿Sabes? A la crema Nivea Ahora te digo una cosa Esto da para menos Porque me he llenado Con un pan me he llenado la frente solo Es de mi color, ¿eh? Pensaba que iba a ser como mucho más oscura Mira, pues la base tampoco es que sea súper mate No sé si es porque no la he sellado Pero ahora mismo estáis viendo que brilla Brilla bastante ¡Estoy sorprendida! No sé si hay que esperar a que se asiente un poco Se va a quedar así No lo sé Me da que se va a quedar así Bueno, ahora para la ceja voy a utilizar un lápiz, ¿vale? Que este no, tampoco es de China Este no sé de dónde era Es simple Es que tampoco tengo que hacerme mucho en las cejas Como podéis observar El corrector No he encontrado tampoco ningún corrector Porque he pedido como dos correctores Y los dos se han quedado en el camino No me han llegado Entonces voy a usar el corrector de Catrice Que es el que yo uso normalmente En el tono porcelana, ¿vale? El tono 010 Me lo voy a echar aquí Para corregir ¡Guau! Corrector para corregir Lo que es las ojeras ¿Qué ojeras? Las cejas Y para usarlo de base ahora Que voy a poner Sombra Por una vez que tengo ya las cejas más o menos bien Y me he puesto esto blanquito ¿Vale? Voy a buscar los pinceles Los de unicornio ¿Veis que tienen la puntita de unicornio? Son de Aliexpress ¿Vale? Y estos son de Rosegal Que son A ver si sale Son como de marfil ¿Marfil? Mármol Por cierto Creo que me estoy dando cuenta Que la base Oxida un poquito ¿No? A mí no me molesta Porque yo blanca No quiero estar Tampoco quiero estar Colón macarrón Pero oye Bueno Para las sombras de ojo Pedí esta paleta ¿Vale? Ya está usada ¿Vale? No me he podido esperar De hecho Mira cómo está este marrón Y la paleta en sí Creo que es una imitación De Urban Decay De hecho se llama Ucan B Bueno Voy a coger un pincelillo Y me voy a poner de base Este color Os voy a decir una cosa No tengo ni idea De lo que me voy a hacer en los ojos Ni idea, eh Tengo miedo Bueno voy a fingir Como que sí que sé Lo que hago Para parecer un influencer Youtuber de verdad Bueno Ahora voy a coger Este colorcito Este Que es así tipo caca Pues es un color marrón caca Muy bonito Si tenéis algo Para poneros aquí Para que no caiga La zona de la ojera Mucho mejor Voy a coger este color De aquí Que es como marrón brillantito Y me lo voy a poner Eh No sé Aquí me lo voy a poner Ahora vamos a hacer La cosa Que arregla Todos los maquillajes Del mundo Es un Un cat griso Como se llame Que es lo de poner Lo blanquito aquí ¿No? Eso arregla Todos los maquillajes Del mundo Voy a coger un corrector ¿Vale? El de antes Justamente Y voy a mojar El pincelito también De antes Y voy a hacer esto Como me voy a intentar Hacer este maquillaje Con la paleta entera Si no sea otra cosa O sea otra paleta Pues voy a coger Este de aquí ¿Veis? Es que es polvoriento Pero He visto paletas Más polvorientas La verdad Y me lo voy a poner En la partecita blanca Ahora voy a volver A coger el pincelito Este del corrector Y me voy a ir corrigiendo Wow Esto ¿Sabes? Porque así no me va a quedar Nos podríamos haber ahorrado Todo esto Con poner dos fisos aquí Sí Ahora voy a volver A coger el pincelito Antes del marrón Caca este Voy a coger este de aquí ¿Vale? El que está como Súper gastado Que es el que más se parece Al brillantito ese Y voy a hacer la transición Del blanco al negro Porque claro Aquí hay como blanco Y luego de repente El marrón negro ¿No? Entonces voy a hacer aquí Como una transición Y además voy a repasar Lo de antes Aquí Ahora mismo lo que voy a hacer Es ir echando Los mismos colores ¿Vale? Blanco de este Luego este Y voy a ir como corrigiendo Para que quede la forma Es que no sé cómo explicarlo ¿Vale? Pero hasta que no me guste No voy a parar Bueno yo la verdad Es que lo veo Bastante bien Seguramente Tenga que corregir Algo por aquí Y eso luego Pero bueno Ahora voy a enseñaros Una de las cosas Que más me han gustado ¿Vale? Que me han encantado Lo he comprado En Rosegal Pero lo hay En Wish En Jume Lo mismo ¿Vale? Lo mismo En Aliexpress Lo mismo Y es Un eyeliner De purpurina Es que si no Mira, mira, mira Oh my good Mira, viene así Os voy a enseñar Es como una de estas De Coca-Cola Es muy gracioso ¿Vale? Hago así Como que lo lleno bien Y lo saco ¿Vale? Fantasía Y yo lo que he hecho No me he hecho eyeliner Como tal Me he hecho como Una línea así arriba Muy guay Entonces eso es lo que Me voy a hacer hoy Los colores son muy Marroncillos Caca y eso Y ahora de repente Esto como ¡Wow! Vale Ahora vengo con los eyeliner ¿Vale? Este es de Rosegal Que se llama Miss Rose Es así Super guau ¿Sabes? Y este Me ha durado muchísimo Es super bueno De verdad Dura mucho ¿Vale? Dura mucho Y sí que es verdad Que con el agua se va Me refiero a irse con el agua No a meterse debajo del agua Y a que se vaya Sino a A darse con agua Y hacer así Y frotar Que yo creo que casi todos Se van con eso Menos el que os voy a enseñar Ahora aquí Madre mía Madre mía Y bueno Lo único malo Es el olor Que huele como a A químico Pero yo de verdad Una fantasía de eyeliner Me encanta Pero no lo voy a utilizar ahora Porque voy a utilizar esto ¿Qué es esto? ¡Chas! Bueno la caja ya está vacía ¿No? La caja es así Mira pone M5 lashes Y luego aquí pone unos ojos Super guays Y luego trae aquí la cajita Que está pues vacía Menos estas de aquí Yo ya las he utilizado Porque no podía esperar A probar esta Cosa maravillosa Es un eyeliner magnético ¿Vale? ¿Qué significa esto? Es un eyeliner Viene como con un pincelito Que a mí no me gusta mucho Pero bueno Total Tú te pintas Tu eyeliner Tu rabito Tu coso ahí negro Y luego Con las pestañas Es que las tengo aquí pegadas A mi cuadra Porque como son magnéticas Estas pestañas ¿Vale? Son magnéticas ¿Veis lo que tienen? Que tienen como cositas negras Bueno sí que las puedo pegar Aquí mira al espejo Aquí es que tengo mi espejo Y se pega Total que tú te pegas Estas pestañas en el eyeliner Que te haces Y no necesitan pegamento Bueno vamos a proceder A hacerme el eyeliner A ver Voy a ver Mira ves Se pega Ya se está pegando Ya se está pegando Mi pestaña Porque mi pestaña Me ha caído Un poquitito De De eyeliner Me ha caído La pestaña mía Bueno me la voy a poner Un poco mejor ¿Sabes por qué? Ay Mi truco que a mí me sirve Es no esperes a que se seque Solo esperas como unos segundos Y que todavía esté un poco fresco el eyeliner Entonces lo que hace Aparte de imantar la pestaña Es como que se pegue ¿Sabes? Como que Entonces dura mucho más Luego te las echas para arriba Las pegas con tu pestaña Así Yo estoy fascinada Yo las ve súper bien Ahora lo que voy a hacer ¿Vale? Es echarme el corrector Por aquí Me voy a poner la sombra marrón Me voy a sellar el corrector Con polvo translúcido 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 Y Ahora vuelvo Total Ahora llega el momento De Rimmel ¿Vale? Rimmel En las pestañas de arriba No he podido enseñaros Porque me he puesto Las postizas ¿Vale? Pero Sé que me voy a echar En las de abajo Y tengo este Rimmel ¿Vale? Que pone Express Control Vibery No sé qué Bueno Es esta cosa ¿Vale? Se supone Que es porque yo he escuchado Que hay como Rimmel Que te alargan las pestañas Todo lo que tú quieras Son como que llevan fibritas Y te las alargan Entonces yo Lo compré pensando que era eso De hecho lo vendían Como si fuera eso Por Wish ¿Vale? Se lo compré por Wish Sí Te las Parece que están como más grandes Pero no te las alarga Como lo que yo he visto En los vídeos de YouTube y tal No te las alarga Sin embargo a mí Este aplicador ¿Vale? No me gusta Para nada Porque es muy gordo Y no me gusta nada Entonces voy a coger Un Rimmel seco Que tengo de Mercadona Que es lo que yo siempre hago Lo voy a mojar aquí En el de la fibrita Y lo vuelvo a meter en el suyo Bueno pues ya sí Terminaría los ojos ¿Vale? Y ahora voy a ir A la parte de labios En labios Os tengo que contar Muchas cosas ¿Vale? Pedí como un pack De estos Estos se supone Que son de Huda Beauty Pero no Estos los compré por Jum Puede ser O por Wish En fin No Y digo que no No por el color Porque en realidad El color es bonito Pero no duran nada En los labios Te los resecan Y no se me ponen En plan hinchados mal Pero oye por cierto No he dicho nada Que hasta ahora No me ha pasado nada malo En la cara Ni nada raro Bien Este también lo pedí Por Rosegal Que es de un colorcito Muy bonito rosa Y luego tengo este Que también pedí Por Rosegal Que es así ¿Vale? Y es una falsificación De estos pintalabios Que son los de Maybelline Creo que son Pero este es el de verdad Que es que creo que sí Maybelline Maybelline 24 horas Es una falsificación El falso es este ¿Vale? Y es más grande Me voy a poner este Y es muy bonito Para que veáis el color Como cambia de aquí A puesto en los labios Que no me pega ahora mismo Con el pintalabio O sea con el maquillaje Que llevo creo No me pega O sí No sé Pero me lo voy a poner igualmente La verdad Es que no me pega mucho Con el maquillaje No Este sería El resultado Con este Pintalabios ¿Vale? Me veo extraña Así que me voy a probar El otro Para que lo veáis Os voy a decir una cosa Ahí Se ve Dios Es que este me pega Mucho menos ¿Qué estás haciendo Con tu vida? ¿Qué estoy haciendo Con mi vida? Este color es muy bonito Pero con el maquillaje Que llevo ahora mismo En los ojos No me pega Así que vamos a acabar Poniendo este Que es así como Marroncito Vale pues Definitivamente Este color Sí que me he pegado En el maquillaje Que llevo Os voy a decir una cosa Es lo que peor Me he echado en la cara Lo que peor huele ¿Vale? Huele Fatal De verdad Es que no Me da No ¿Sabes? Huele muy mal Y bueno pues Este ya sería El maquillaje final Os tengo que decir una cosa Los labios como que Me pican un poquito Pero aparte de eso Sigo teniendo cara Así que guay Y bueno pues Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Mucho mucho A mí me ha gustado mucho Grabarlo Además que tenía muchas ganas Y pues la verdad Es que también me ha gustado Mucho el resultado Así que eso Si os ha gustado mi vídeo Darle un like Ahí todo guapo Y si no estás suscrito A mi canal Pues suscríbete ¿Vale? Que subo vídeo así De vez en cuando Intento subirlo cada semana Subo uno al mes La intención es lo que cuenta Y pues eso Que muchísimas gracias Por haberte quedado hasta el final Hablando de que me pica el culo Si ha llegado hasta el final Y si estás viendo esta parte Del vídeo Quiero que comentes Me pica el culo Me pica el culo Si comentas Me pica el culo Te voy a dar un corazao ¿Vale? Y aparte de comentar Lo de me pica el culo Pues si queréis decirme Si os ha gustado el resultado Que os ha parecido Pues te invito también A que me sigas en Instagram ¿Vale? Que yo ahí subo De todo Aviso cuando voy a subir vídeo Enseño Estoy muy activa Básicamente en Instagram En Instagram todos los días subo algo Y nada Ya por fin Dejo de dar la chapa Comentadme Y pica el culo Si queréis Vuestro corazoncito Y nada Muchas gracias Por haberte quedado hasta el final De vídeo Que me llena la papa Que me veáis Y que os guste lo que hago Así que Me voy a poner sentimental Y ya voy a empezar a llorar Y primero me tengo que desmaquillar Así que nada Un besito muy muy grande Para todo el mundo Adiós Vamos a... ¡Oh!